Yo me voy a mover, 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 en el Espíritu, si, vamos fuerte, si, que lindo, aleluya, alábales, cuantos se van a mover en esa onda, en esa ola del Espíritu, de este tiempo, de este tiempo, de este tiempo, La Ola del Espíritu, este año, si, el poder y el reino, esta aquí, el poder y el reino, esta aquí, y su gloria es sobrenatural, el poder y el reino, esta aquí, el poder y el reino, esta aquí, y su gloria es sobrenatural, yo me voy a mover en la ola en la ola en el espíritu yo me voy a mover yo me voy a mover yo me voy a mover en el espíritu amén Vamos fuerte ese aplauso a Él Me voy a mover en el Espíritu Santo